Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en la Universidad que accede este video por cuartos medios científicos. Aquí está cobrando la carretera 14-11 meditando sobre por qué es tan difícil educar a nuestros estudiantes de hoy. Aunque es cierto de que hay una diferencia generacional abismal entre los estudiantes que ahora no son los maestros. Pero eso no significa que los estudiantes no tengan que trabajar para lograr su grado, que no tengan que trabajar para lograr su nota, que no tengan que trabajar para lograr ser profesionales que aspiran a su vida. Y a veces pienso ¿por qué a los estudiantes no le gusta leer? ¿Por qué al estudiante no le gusta analizar? ¿Por qué al estudiante no le gusta averiguar, espudriñar, curiosear, preguntar, investigar, leer, buscar en internet, leerse un buen libro, meterse en la biblioteca, preguntarle a alguien que sepa más, preguntarle a su mamá, a su papá, a otro maestro, a cualquier persona que pueda explicarle la materia que que queremos trabajar. Y lamentablemente, los maestros tenemos que darle el material masticado, digerido, que no analicen, que no piensen, que no usen la materia gris que les dio, que no utilicen los talentos que les dio. Hay una palabra de los talentos donde Dios dice, que le dio cinco talentos a uno, le dio dos talentos, al otro le dio uno. El que le dio los cinco talentos, los multiplicó y los convirtió en diez talentos. El que tuvo dos talentos, los utilizó, los multiplicó y le dieron cuatro. Pero el que tuvo uno solo y no tuvo ninguna ganancia. Mientras los otros dos que trabajaron para obtener premios por sus talentos, lo utilizaron bien y ganaron su premio, el que tuvo uno solo y no lo utilizó, se lo quitó. Eso incluye a los estudiantes que no quieren estudiar, que no quieren trabajar, que se quejan que hay que escribir mucho, que se quejan que tienen que pensar, que se quejan que tienen que hacer cosas para ganarse una nota, que se quejan porque quieren que se les regalen las notas. La misma palabra de Dios lo dice. Quítenle el talento al que no lo utilizó y désele el que tiene Dios. ¿Por qué no podemos utilizar nuestro ensayo? ¿Por qué no podemos utilizar nuestros talentos? ¿Por qué usamos nuestros talentos para la droga, para el crimen, para tantas cosas malas que están pasando en Puerto Rico? No podemos pensar en hacer el bien. Queremos enseñarles esa maldad a nuestros hijos. Queremos enseñarles esas cosas maldad, feas en esquinas a nuestros hijos. ¿Qué pasará cuando nosotros nos muramos? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Hacer lo mismo que las cosas malas que nos enseñan. No podemos enseñar a nuestros hijos a ser distintos los demás y hacer las cosas positivas. desde Taco Bell en la carretera 14 en Puerto Rico. Y con mucho respeto a todos ustedes. Muchísimas gracias.